¡Suscratch! Situación jodida, el peligro es lo que intuyes Porque yo soy el jefe del rap y del hip hop en mi ciudad Ahora te estás dando cuenta, lo lamento, no hay piedad Y paz a mis hermanos, hijoputas de mi peña En Ali y en España repartimos mucha leña Enseña, ¿quién te avisa? Deprisa, elige pronto, no seas tonto Viene en mi bota y te pisa las pistolas que hablan Y no nos rendimos nunca Mi familia de la calle siempre estará junta Un insecto que te chupará la sangre Drácula, Debrama, Stoker, ya no es nada comparable La vida de la calle es la única vida que sé Haz la referencia a mi estilo de EP Es el juicio final, arrepiéntete ¿Qué es lo que está bien? ¿Y qué es lo que está mal? Ahora eso ya da igual, esto es el juicio final ¿Qué crees que es lo malo y qué crees que es legal? Ahora eso ya da igual, esto es el juicio final Y tiembla la tierra a cada paso que doy Y el círculo se cierra donde quiera que voy Soy un jodido hijo de perra, pero soy como soy Y si no quieres guerra, no vengas donde estoy Porque mi voz es como un arma Alerta, alarma, perturbo la calma Conmoviendo tu alma Porque tengo la recámara repleta de palabras Violentas, sangrientas, cruentas y macabras Con las que creo en tu conciencia Un dolor impuesto sobre falsa violencia Y un honor deshonesto Asumo que mi presencia deja un sabor Que detecto, pero en caso de emergencia Un cargador de repuesto conectado a mi faringe Restringe tu odio interno Morador del infierno Estás predestinado a morir en el pecado Tu erbo condenado Alicante se oscurece La tierra se estremece Ha comenzado el rito Maldito, un llanto, un grito Desde el templo de mal Sacrificio banal Vicio mortal Suplicio fatal Es el juicio final Que es lo que está bien Y que es lo que está mal Ahora eso ya da igual Esto es el juicio final Que crees que es lo malo Y que crees que es legal Ahora eso ya da igual Esto es el juicio final El cielo se tumba en la ciudad Están penumbra No huyas, no corras No sirve para nada lo que hagas Porque todos van a morir En el juicio Todos van a sufrir Lo predijo el señor creador De esta tierra maldita Poseída por el odio y la maldad O vida que gira Y gira deprimida y angustiada De ver las vidas malgastadas El juicio, el juicio, el juicio Se acerca, no cruces la acera La muerte te espera No pidas ayuda Sigue hacia adelante